Y con todo el amor para ti, Torbellinos de Nayarit En una casa muy vieja, Dicen que vive un fantasma Era el amor que vivió, Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa, Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí, El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, Entro a la casa oigo su voz Miro su fotografía, Y mi corazón se parece en dos Enamorado de un fantasma, Que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará Miro su voz 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 Miro su voz